No, Pato, te lo juro, yo no sabía que convirtiéndome en Yad se iba a hacer eso. No va, Patita. Tú también, ayúdame. Dale. Ay, ¿yo por qué? Ayúdanos, Pata. Es que le pinté toda su casa. No, hombre, sí me pasé esta vez. No, lo de aquí no se puede quitar. No. Ay, ya lo rompí. ¿Cómo que ya lo rompiste? ¿Cómo que ya lo rompiste? Ay, perdón. Lo de aquí no se puede quitar. Pero hay poposcientas, esas sí se quitan, Pato, tranquilo. Esa yo no la levanto. Están bien horribles. Las popos tú las levantas, Marvin. Yo no voy a andar levantando tus popos. Ya las estoy recogiendo, Pato, tranquilo. ¿Y a mí por qué me ponen a limpiar esto si yo ni estaba? Por fismosa, porque nadie te invitó. Ah, bueno, entonces ya me voy. Nos debes de ayudar, Patita, lo siento mucho. No, debes de ayudarnos, sí, 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 cierto. Y luego aparte ya mero van a empezar las clases, así que yo no puedo faltar hoy porque hoy es el día que se entrega la tarea de matemáticas. ¿Cómo qué? ¿Qué, Pato? Tin, 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 tin tus popos. ¿Cómo que hoy se entregaba la tarea? No, no las quiero yo, Pato. Te voy a ayudar rápido arriba en lo que falte. Y yo ya me voy, ¿eh? ¿Por qué nombre? A ver dónde más. Sí, espero que hayan hecho su tarea porque si no ya valió. Ah, pues ya no hay. Ay, ¿cómo que tarea para hoy, Pato? ¿De qué hablas? Sí, la tarea de matemáticas que dijeron. No me digas eso. No, yo no la entregué, Pato. Tú la tienes y me la pasas. Por mento. Nel, no, gracias. Yo la entregué, así que bye. Así me han copiado muchas. No, no, gracias. Pata, pero no te vayas. Pásamela tú también. Ándale. No, yo ya entregué la tarea y ya la tiene la maestra. Yo también. Sí, ya la entregué. Bueno, ¿me acompañan a la escuela? Rápido, así para hablar con la maestra. Ándale. No, este ven. ¿Qué o no? Pues te puedo acompañar, pero yo sé que te van a reprobar. Pero venga, quiero verlo. No me quieres acompañar. Adiós. Bye. Vámonos de aquí, Pato. Yo sí, yo sí, porque quiero ver cómo te regaña la maestra y voy a grabarlo. No me va a regañar, Pato. Voy a hablar con ella. ¿Me mandas el TikTok, Pato? Sí, yo lo subo. No te va a mandar nada. Ajá. No, Pato. Vas a ver que va a llorar. No, no voy a llorar, Pato. Vas a ver que a la maestra yo le caigo muy bien y me va a perdonar, así que no tengo problemas. ¿Cómo saltas tan alto? ¿What? Eh, porque estoy empezando a hacer ejercicio y ya tengo unas piernotas. Hombre. Hombre, Pato. Muy bien, muy bien. Pero, ok. ¡Uuah! ¿Y crees que a esta hora esté la maestra? No tengo ni idea, eh. Eh, no lo sé, la verdad. Pero, por si acaso, a ver dónde estaba mi teléfono y mi casillero, ahí está. Listo. Tu teléfono. Ah, ok. Pero no grabes, Minzo. No grabes. Espérate. Voy a grabar. Voy a grabar todo desde el momento en que entre la maestra y le digas, maestra, traje mi tarea. Tómala. Ni vino la maestra, Pato. Ni vino, eh. No te hagas ilusiones. Se ve temprano, faltan cinco minutos. Ah, sí es cierto. Ay, ya llegó. Hola, buenas tardes. A ver, jovencitos, entren. Muy bien. Sí. Ay, no puede ser, no puede ser. Grabando, grabando, grabando. La perdí, la perdí. A ver, perfecto. Soy la nueva maestra. Ah, es bueno. Ok. Y el día de hoy no vamos a hacer la tarea, sino vamos a esperar. Ja, ja. Les voy a mostrar. ¿Qué? No, maestra. Pero, pero tiene que revisar la tarea que encargó la otra maestra, porque tiene que... Tengo que grabar a Marvin llorando. No, a ella no le toca, Pato. Ya valiste. Yo me marqué esta tarea, entonces ahora voy a ponerle diez planas a cada tiempo. ¿Cómo que diez planas? ¿Qué? Pato, Pato. Me voy de esta clase. ¿Qué? Horrible, placeros. Lájate. Ay. No puede ser, el Pato se fue, maestra. Pero no se preocupe, aquí estoy yo. ¿En qué le ayudo? Sí, ya vi. Es más, Marvin, ¿verdad? Así es, Marvin. El único e inigualable Marvin. Y guiño, guiño. Claro que sí. Fíjate que yo he estado checando tus antecedentes aquí con el director. Y la verdad es que eres muy buena alumna. Me gusta mucho cómo entregas tus tareas. Gracias, gracias, profesora. Es que yo soy muy bueno a la realidad. Eres muy buen, chico. Me crees muy bien y eso que te acabo de conocer. Así que necesito que me ayudes en algo. ¿En qué le debo de ayudar, profesora? Dígame. Yo le ayudo en lo que usted me diga. A ver, ¿para dónde? Se ve que tú sabes hacer de todo. Sí, sí, un poquito, la verdad. Cierro la puerta. Ok. ¿Para dónde es? Mira, te voy a explicar. Aquí necesito la ayuda de un alumno que me puede resolver muchísimas cosas. Ah, ok. Entonces, si lo logras, pues tendrás muchos puntos extras. Ok, pero aquí hay muchos. Ven, pasa. No conocía esa puerta. Ay, ¿por aquí? Es nueva. Ah, es nueva. Ah, caray. Ajá. Oh, ¿qué? No sabía que había otro piso. Órale, hay salones aquí. Qué padre. Hay un poquito secreta. Ah, ya sé. Debo de limpiar la escuela, entonces. Claro. Solo vas a limpiar esta zona porque la verdad es que está muy sucia. Pero de todos modos tú me puedes ayudar. No se rompe, ¿eh, profesora? Es muy difícil. No, es que aquí adentro están los materiales que necesitas. Ok, ok. Ay, mira, aquí hay más cosas y así. Ajá. Claro, está muy sucio y todo. Este, esto no me está gustando. ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Es hermoso. ¿Cómo su carita? No, no, pero no, no, no. No, Poundy, no. Pues tú no eres profesora, ¿verdad? Tú no eres maestra. Claro que, claro que sí. Mira, adelante. ¿Qué es eso? No, no quiero entrar ahí. No, no, ni maestra. No. ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Cómo subo? A ver. Ahora te subes. A ver, a ver. Ya, 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 ya pude. Ay, pero no, me tenía que escapar. Estoy todo benzo. No puede ser. No, quiero escapar. ¡Ven aquí! ¡Quiero escapar! ¡No, no! ¡Me rompiste la puerta, tonto! Yo no rompí nada. ¡Eh! Ya puedo escapar. ¡Ay, ay, ay! No, no es cierto. ¡Entra, entra! Ya voy, ya voy. Ya puse una puerta más segura. No, no. Y ahora ese hierro es increíble, amigos. Ok. ¿Y qué debo de hacer? ¿Meterme aquí? ¡Entra! ¡No! Perfecto. Ahí te vas a quedar guapo. No, ¿cómo que guapo? ¿Por qué me secuestras en la escuela? ¿Por qué me encierras aquí? Quiero salir. La verdad es que te he estado espiando, como te dije. ¡Ay! ¡Ay! Yo casi me escapó. ¡No, no, no las quites! ¡No! ¿Y qué voy a hacer? ¡No, no puede ser! ¿Y cómo voy a abrir? ¡No es mi problema! Aquí voy a resolverlo, ¿eh? No, pero Pony, este, tengo hambre, quiero ir al baño, este, se me antojan muchas cosas. No creo que te pueda ayudar en eso, muchacho, ¿eh? No te voy a poder ayudar. Ya sé, primero tienes que ver si tengo alguna enfermedad, así que me puedes acostar en esa camita y todo eso. Ay, espero que caiga esta mensa. A ver, vamos, salte y entonces... Ah, muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias. Voy a revisarte. Sí, 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 revísame, revísame. Ayuda, ayuda. Acuérdate, acuérdate y no estés a pedir ayuda. Ya me acusé, es que yo me acuesto de lado. Ok, muy bien. No, 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 ¿cómo que...? No, ¿cómo que besos? No, besos, no. No, estás muy bonito. Ayúdenme. Estoy aquí arriba secuestrado, estoy encerrado. Ay, ay, ay. Por favor, alguien venga por mí. Ayúdenme. ¡Alto! Métete ahí. De nuevo. No quiero. Quiero comer, tráigame comida. Tráeme comida, Povni. Te voy a traer un poco de comida, pero si te portas bien. ¿Si no? Ok, 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 está bien, está bien. ¡Au, au! Tranquila, tranquila, no tienes que ser tan... Siguete portando mal, síguete portando mal. Perdón, Povni. Ok. Es que... Ay, me da risa. ¡Adiós! ¿Qué quieres comer? Este, se me antojan unas hamburguesas, la verdad. ¡Qué delicioso! Ok, te voy a traer unas hamburguesas. Ok, gracias. ¿Quién hace ese ruido? ¡Arve! ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué haces ahí, Pato? Pues nada, te seguí. Vi que estabas gritando como niña en la ventana y dije, a ver qué hay. Hola, Pato, ¿qué tal? Este, oye, Pato, ¿me puedes... ¿Qué? Hay un día, hay un día, Pato, hay un día. Necesito... ¿Cuánto me das? Limpio toda tu casa, Pato, no te preocupes. Ah, este lo puede hacer Patita, la pongo a hacerlo. Pato, va a llegar Pony y no nos va a dejar platicar. Lo que tú quieras, te doy mi camioneta. Ajá, sí, sí, sí. Tu camioneta y un año de galletas gratis. Un mes. Dos meses. Mes y medio. Cuatro meses. Cinco meses. No, siete. Uno, Pato. ¿Un año? Siete días. Nah, ahí te ves. ¡Un mes, Pato! ¡Oh, mi, te quieres tapar! ¡No, no, Pato! Silencio, silencio, Menso, silencio. Medio año, está bien, medio año. Un año, un año, si no, no hay trato. Está bien, un año de galletas al Pato. ¡Uh! ¿Y ahora qué hago? No sé, intenta ir para allá y sacarme. Ajá. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué pudiera ser? ¡No, oiga! Pues ve así, sácame así como estés, Menso. ¡Me caí, espérame! ¡Córrele! Ay, ok, ok. Creo que tenemos ayuda del Pato. Y eso es bueno, amigos. Vamos a poder salir de ti. ¿De ayuda de quién? De ti, Menso. ¿De quién sigo yo? Ah. Pues ve a la puerta y sácame. Yo no sé, dime una idea. ¿Qué se me puede ocurrir? No tengo nada en mente. ¿Qué hago? ¿Le doy un chiricoso en la cabeza? ¿Le jalo las patas? Entra como... No, no sé, Pato. No sé, no tengo ni idea. ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Creo que aquí en la tienda de Don Pepe vendían un disfraz de Jax. Me puedo disfrazar de él y me hago pasar por él. Muy buena idea, Pato. Sí, sí, sí. Esa idea me gusta. Muy bien, córrele, córrele. Ok. Pero eso te va a costar otro año de galletas. No empieces, Pato. Un año y ya. Ayúdame. A mí me dio. ¡Ah! ¡Córrele, Menso! Ay, ok, chicos. Creo que el Pato nos va a ayudar. Ay, qué hambre, qué hambre tengo. Muero de hambre yo. Ay, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo estás, guapo? Bien, bien. Sácame de aquí para comer, Pony, mínimo. No, pero tienes que decirme palabras bonitas y no, no. Ay, este Pony, estás bien bonita, así, bien glitchada. Ajá. No, hombre. Con esos, esos ojotes bien bonitos y así, ¿no, hombre? Increíble. Ah, perfecto. Te has ganado su platito de comida. Muy bien. Ay, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Una burquesa! ¡Qué delicioso! Así que, y te traje otra por si se te antoja mejor. Ay, otra de más papas. Am, 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 am. Te traje tu refresco y también te traje tu comida y también te traje un postre. Veo que no es al malo quedarme encerrado aquí, ¿eh? Como muy bien la realidad. A ver, un cocón. Ahora sí. Me lo voy a echar. Ay. Ah, qué rico. Ay, 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 no me... ¿Quién es? Hola, digo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Pony? Es el pato. Soy yo, soy Jax. ¿Jax? ¿Qué haces aquí? Yo soy Jax del Circo Digital. Yo, sí, sí, soy yo. ¿Me estás queriendo hacer una mala broma? ¿Por qué te portas así, tonto? Eh, Pony. No, es que... Hola, ¿quién es este? Oh, ¿quién es este menso, cachetón, papadón, cara de perro? Color horrible. Que lo muerden los perros a nocesure. Sí, no soy yo. Ah, perdón, él es... Eh... Un chico especial para mí. Oh, un chico especial para ti. ¿Será que me lo puedas prestar para...? No, no, no quiero ir con el nombre. No, no. Es que necesito... Las tripas de un menso. No, no, ¿cómo que...? No. No quiere, así que vete. No, no, sí, sí quiero. No, sí, que me lleve un rato. Ya sé, Pony. Mira, me lo prestas unas horitas y te lo devuelvo. Y a cambio te doy un año de circo gratis. ¡Oh, qué gran oferta, eh! Muy buena oferta. Y palomitas. ¡Oh, delicioso! Está bien, pero solo un ratito, porque si no te voy a buscar. ¡Sí! Soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy... Soy muy bueno. ¿Eh? Sí, es muy bueno. Ese no es Jatz. Bueno, Jatz, vámonos de aquí, Jatz, vámonos. Sí, soy Jatz. ¿Ese no es Jatz? Ya me voy con Jatz, Pony. Ya nos vamos. Sí, sí, sí. Adiós, Pony. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Patito? ¡Mento! Digo... ¡Mento, Mento! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pato! ¡Pato! ¡No, no eres Jatz! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué? ¡No! ¡Aquí corre, Pato! ¡No, no viene la Pony! ¡Ay, no, no viene la Pony! ¡Nos va a enseñar! ¡Sí, estoy yo! ¡Pato, ten cuidado! ¡Ay, sigamos corriendo! ¡Pony loca! ¡Está muy loca, locuosa! ¡Uy! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, nos metemos al museo del Pato! ¡Hay que escondernos! ¡Au! ¡Au! ¡Musica! 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 ¡Musica!